El ex gobernador ampón y delincuente, Javier Duarte, adquirió 19 casas en Miami, entre el año 2012 y 2013. Utilizó la compra y venta de bienes en Miami, como una forma de financiamiento y no para vacacionar o radicar en ellas. Eso explica que las 19 casas adquiridas, estuvieran ubicadas en fraccionamientos de clase media y media baja. El objetivo de este pillo, era venderlas rápidamente, sin levantar sospechas. Era un negocio, estaba construyendo el fondo para su retiro, confesó ante la PGR Alfonso Ortega López, abogado y uno de los operadores de Duarte, que encabezó las gestiones legales en los Estados Unidos, para adquirir los bienes, sin que el nombre del entonces gobernador apareciera en los documentos. Ortega López, actualmente es testigo de la PGR en el juicio penal que se le sigue al ex gobernador, y en sus declaraciones ha dicho que para comprar esas propiedades se crearon tres empresas fantasma, donde él, el empresario Moisés Mansur Cisneiros, y su hermano Suri Mansur, así como un cuarto socio, eran los dueños y operadores de todo. De acuerdo con el registro público de la propiedad de Miami, las 19 casas pertenecientes a la red del ex gobernador Duarte suman una superficie de 2.338 metros cuadrados, por un monto de 4.831.000 dólares, casi 90 millones de pesos, con el tipo de cambio actual. De acuerdo con el registro público,